¡A acuerdo ya! John Jairo Hoyos, el hijo del diputado vallecaucano asesinado por las FARC, hoy hace un llamado al país caminando por la paz. Este inició desde la iglesia de la ermita en Cali a las 6 de la mañana. Una caminata de 468 kilómetros hasta la ciudad de Bogotá, con 30 personas que decidieron acompañarlo en tan largo y extenuante viaje a pie. Tres son las razones por las que estamos marchando de Cali a Bogotá. La primera, porque todos los de sí, los del no, los que no salieron a votar, todos queremos la paz. La segunda, porque las víctimas no queremos más víctimas en este país. Ya pagamos el costo de la guerra, ahora estamos dispuestos a pagar el costo de la paz. No más víctimas en Colombia. Y por último, para que estos dos sueños se hagan realidad, el de la paz y no más víctimas, que firmemos un acuerdo ya. Y es que los caminantes por la paz tienen fijo en su mente que si Colombia hace el acuerdo de paz ya, es decir, lo más pronto posible, se acabarán muchos años de sufrimiento, lágrimas, desconsuelo, penurias y miseria. Soy de Tuduavalle, vengo, y vengo por un propósito, por la paz. Necesitamos todas las iglesias pestecostales de unidad de Colombia, que votaron por el no, se proponga este propósito, votar, decirle sí a la paz, no a la guerra más. Para las personas que están recorriendo las carreteras del país, se sienten convencidos de que el acuerdo de paz que está sobre la mesa necesita hacerse realidad en un corto plazo. Y que todas esas fortalezas económicas, sociales y ambientales que tiene Colombia tomen un camino.